Porque queremos una ciudad sustentable y equilibrada, es prioridad de este gobierno recuperar y preservar nuestros recursos naturales. Por eso, los invitamos el sábado 9 de junio a las 14 horas, acá, en el playón de la Costanera, vengan con sus familias, al encuentro del gobierno de la ciudad, junto a nuestras instituciones intermedias. Los esperamos. Gobierno y Vecinos Unidos, más cerca de su gente. ¡Gracias!